Voy a matarte Voy a destruirte A partir de hoy Si hablan de ti hablarán solo de como me suplicaste Morí Y yo, como soy muy pianoso Te complaces Quiero que me mires cuando te mate Y quiero ver cuando la luz escape de tus ojos Y yo, como soy muy pianoso Escucho dentro de mi Una estrenosa voz inerte Me deja ir a todo mi cuerpo Controlando todo lo que tengo Escucho dentro de mi Que ropa mi pecho para morir Que mi corazón es innecesario Para este dolor que destruye mi canto Soy obligado para destruirme Soy obligado para destruirme Escucho dentro de mi Escucho dentro de mi Pisadas que hacen temblar mi cerebro Tras de mi Me azotan su ira y no puedo vivir Y me escucho frente a mi Y me escucho frente a mi Todas esas voces ocultas Salen del reflejo Eso es lo que escucho al estar dentro del espíritu Eso es lo que escucho al estar dentro del espíritu Y vuelvo escuchar ¡Vuelvo escuchar! ¡Vuelvo escuchar! Las voces, la voces, la voces ¡Vuelvo escuchar! 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 Como sollas desastres Est 읽as canciones Tú estás abiertas S nation Vuelvo escuchar Cesc ins Spiel desastres Soy obligado para destruirme Ese mente es lo que me dice Y guardo el silencio Para al final todos mis movimientos Escucho gritos de odio y del cor Esa peste es mi calor Y vuelvo a escuchar Las voces preocupadas de mi mente es tu Las voces preocupadas de mi mente es tu Las voces preocupadas de mi mente es tu